Muy bien Continuemos Oh, combate Snow Drake revolotea Eh, creo que llegamos al punto en el que Después de matar a Toriel ya me da igual Tener que matar a quien sea 22 puntos de experiencia Si, usar la caja Si Ah, un guante duro Vamos a dejar el palo Y si esto es una caja Puedes meter o sacar un objeto La misma caja aparecerá después Así que no te preocuparás de volver Sinceramente, alguien que ama las cajas Ok Pues, como estaba diciendo Sobre un dinero Ups, no era por aquí Sans por Dios, esto es un humano De hecho creo que es una roca Oh, oye, que es eso delante de la roca Oh Dios mío, eso es un humano Si Oh Dios mío Sans, por fin lo he conseguido Udine va Voy a ser Seré tan popular Seré tan popular Ahem, humano No pasarás de esta área Yo, el gran papirus Te detendré Entonces te capturaré Se te enviará a la capital Entonces, entonces No sé bien que viene después En cualquier caso Continúa Solo si te atreves Miejejeje Bueno, eso ha ido bien Tranquilo, chaval Yo te cubro la columna vertebral Madame Que vea para arriba Esa duda me cago Que vea hacia arriba Una caña de pescar Hay una caña de pescar clavada en la tierra ¿Recoges el sedal? Sí Todo lo que hay enganchado Es una foto de un monstruo de aspecto raro Llámame Aquí tienes mi número Decides no llamar Ok Una de todo lo que vea Así que sí Tenemos que ir con Con papirus Y con Sans ¿Qué es esto? Hay un párrafo en esta caja de cartón Observas el muy bien elaborado puesto de vigía ¿Quién pudo haber construido esto? Te preguntarás Apuesto a que ha sido ese guardia real tan famoso No tan Aún no soy guardia real muy famoso Realmente papirus lo que quiere es Es Reconocimiento Icecap Le damos a Icecap Encuentra el nuevo Airway Consigue 17 de experiencia Y 17 de oro No te muevas ¿Se ha movido algo? Era mi imaginación Solo puedo ver cosas que se mueven Si Algo sí se ha movido Por ejemplo Un humano Me aseguraré que nunca más se vuelve a mover Dogo bloquea el camino Combate contra Dogo Toma Dogo No me muevas un pelo Ok Dogo no parece encontrar nada Ok ¿Lo puedo perdonar? No, no lo puedo perdonar Entonces tengo que ganarle un ciego Genial Has ganado Consigues 30 de experiencia Y creo que 30 de oro Se oye Hay algo importante que debes recordar Mi hermano tiene un ataque muy especial Si ves un ataque azul No te muevas Y no te hará daño Te daría un consejo Para que lo tengas en cuenta Imagina una señal de stop Cuando ves una Te paras ¿Verdad? Esas señales son rojas Así que debes imaginar una señal de stop azul Simple ¿Verdad? Al luchar Piensa en señales de stop azules Ok Las señales azules Los ataques azules No me hace nada Quiero ver que dice ese letrero Norte Hielo Sur Hielo Oeste Hielo Este pueblo de Snowdin Y hielo Ok Norte Sur Este oeste Es para acá Creo Pasaste la noche echándote una siesta Creo que a eso se le llama dormir Excusas Excusas Ojo El humano ha llegado Mi hermano y yo Hemos quedado algunos puzzles Para poder detenerte Creo que este te parecerá Bastante intenso Pues verás Esta es el laberinto de electricidad invisible Cuando toques las paredes de este laberinto Este orbe Te administra una descarga ¿Te parece divertido? ¿Por qué? La cantidad de versión que tal vez tengas Creo que será más bien pequeña ¿Vale? Ya puedes avanzar Sans ¿Qué has hecho? Creo que el humano tiene que sujetar el orbe Oh vale Sujeta por favor Vale prueba ahora Ok Ese papirus No es muy inteligente que digamos Increíble caracol escurredizo Lo ha resuelto muy fácilmente Demasiado Sin embargo El siguiente puzzle no será tan fácil Lo ha diseñado mi hermano Sans Seguro que te desconcentrará Yo sé que a mí sí Nada Hace el tiempo perfecto Para tomar algo frío Oh Un cliente Hola ¿Te apetece algo heladito? Es el aperitivo congelado Que calde a tu corazón Por solo 15 de oro Eh Aquí tienes Tiene un día Súper genial Has conseguido el heladito Me imagino que ese heladito nos dará sangre Ok Ocupo Me imagino que meteré esta Ah Se va deshaciendo No sé Yo también he pensado en medio de aperitivos ¿Quieres nieve frita? Solo son 5 de oro ¿Nieve frita? Tienes razón Debería cobrar mucho más que eso Evaluación de peligro de olor Olor a nieve Muñeco de nieve Evaluación blanca Puede ser evaluación amarilla Olor no sospechoso Cachorro Evaluación azul Olor de rodar por el suelo Olor extraño Humanos Evaluación verde Destruir a toda costa O sea Si es igual en un humano Lo van a destruir De ella De él Ok Esto es una casa de unos perros Según lo que he entendido Os gafas한axis Olor de rodar por el suelo Huele Música Ok, ¿tengo que meterla y agarrar la bandera o qué pex? No carajo Música Me parece una bola de nieve, de hecho es un decaedro de nieve, ok? Humano, espero que estés listo para... Sans, ¿dónde está el puzzle? Está justo ahí, en el suelo Créeme, este seguro que no lo supera Monster Kids World Search Hey chicos, ¿puedes ayudar más a resolver este puzzle? ¿Ah? Sans, eso no ha hecho nada Ups ¿Sabía que tendría que haber usado el crucigrama de hoy? ¿Qué? ¿Crucigrama? No puedo creer que hayas dicho eso En mi opinión, la sopa de letras es fácilmente la más difícil ¿Qué? ¿En serio tío? ¿Ese revoltijo de letras es fácil y con? No, no es un hueso tan duro de ver como piensas No me lo creo Humano, resuelve esta disputa ¿Cuál es más difícil, sopa o crucigrama? Sopa Ja, 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 sí Los humanos deben de ser muy inteligentes Yo también ven la sopa de letras tan difícil Miejeje Gracias por decir sopa de letras para apaciguar a mi hermano Ayer se quedó perplejo intentando resolver el horóscopo Jajaja Ok Estos tipos me han caído bien Es una nota de papirus Humano, por favor, disfruta de este espagueti ¿Por qué sabes? Este espagueti es una trampa Diseñado para tentarte Estarás tan ocupado comiendo Lo que no te darás cuenta de que no estás progresando Burlando a fondo una vez más por el gran papirus Miejeje Este es un plato de espagueti congelado Está muy frío Está pegado a la mesa Saber que el ratón algún día puede encontrar la manera de calentar el espagueti Te llena de determinación Salvar Sigo siendo nivel 6 Aquí ya no hubo combates Pero igual amigos El video aquí vamos a dejarlo Espero les haya gustado Si comentan, dan like o comparten Sería algo Que yo les agradecería mucho Espero verlos en siguientes gameplays Bye bye